Colecciones de fiesta en este programa de Simplemente Corrientes, para compartir y disfrutar. La proximidad de las recepciones universitarias y de los bailes de egresadas, obliga a Rafinata a mostrar parte de su colección de fiesta, que puede apreciarse en toda su magnitud en el showroom de 25 de mayo, 1011. Hoy le mostramos algunos diseños como este de líneas irregulares en textura de crepe de seda, en un naranja vibrante que vale la pena lucirlo, y así lo muestra nuestra modelo Luna Bernardes. En imagen es la responsable del espacio de moda, exhibiendo un mono de seda fría en una composición de lunares, que amalgaman azul marino y blanco. Un diseño que exhibe originales cortes asimétricos en el escote, completando la pasada sandalias boca de pez con el sello de ruma. Vemos ahora un vestido largo que coquetea con las transparencias y escotes pronunciados, en un mix de texturas que incluyen crepe de seda y seda con spandex, en un interesante composé de blanco y negro. Un diseño por demás atrevido y sensual. En la vista final, ponemos en primer plano un vestido largo muy femenino, confeccionado artesanalmente en tul negro y cintas de seda, en una atractiva combinación de flores y hojas blancas y negras. El diseño de excelente caída es una apuesta de éxito segura. Les recordamos que el domingo 1 de octubre, Rafinata participa del desfile de temporada que propone AVE Accesorios, en el que compartirá las principales tendencias primavera-verano, pudiéndose adquirir también allí las tarjetas que tienen un valor de 400 pesos.